Bueno, y una vez que ya Zayda puso su dedito santo sobre la tecla de empezar, lo comenzamos. Y en la semana pasada los dejamos ahí medio picadones, andábamos aquí en la destilería, este distrito bastante histórico aquí al este del centro de Toronto, y vamos a andar de vagos aquí y en otras partitas más de la ciudad para mostrarles un poquito de lo que viene por aquí Toronto para mostrarles este distrito lleno de cultura, lleno de arte, artesanías y todo este tipo de cosas que vamos a descubrir, vamos a darle. Así es. Listo, vamos a ver qué encontramos otra vez. Aquí estamos con el letreo este, el letreo, es un monumento, ¿ah? Un monumento, ok. Al Pizan Low Flow. Ya nomás nos salta acá el chorrito de pasito vacilador. Andará acá bien en la onda, acá bien se se entera, locos. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Dale Zayda. Bueno, y como ya les comentábamos, vamos a andar por aquí en el distrito de destilería, mejor conocido como el Goodingham & Works Limited. Aquí estuvieron las destilerías más grandes del mundo en su momento. Ahí se puede ver el letrero, a la antigua todavía, de la compañía Goodingham & Works, que en su momento fueron las destilerías más grandes del mundo. De hecho, en la época de la prohibición de alcohol en los Estados Unidos, por allá en los años, a principios de 1900, este lugar, aquí es donde se sustían las mayores cantidades de whisky que se importaban de contrabando a los Estados Unidos. y en su momento llegaron de dejar de funcionar como tal, todos esos edificios preciosos estuvieron abandonados un tiempo y luego se tomó este proyecto de reconstruirlos, de remodelarlos, de dejar su sentido original y combinarlo con un sentido artístico, un sentido artesanal, algo único de la ciudad de Toronto. Y se construyó todo este distrito. Y así se conoce como el histórico distrito de la destilería. Temporada ahorita de verano. Muchas familias vienen a pasear por acá. Turistas. Vendedores. Y hay todo tipo de negocios, pero eso sí, bastante únicos. Tiendas de artesanías. Restaurantes, cafeterías, cervecerías. Y las calles, bastante peculiar el nombre. Ahí está, por ejemplo, este negocio está ubicado en el 11 de Town House Lane. Que es un negocio como de artesanías. No pasamos porque no. Tengo miedo que lo vayan a cobrar. Nos pasó en Air on the Lake. Ya no nos dejaron filmar adentro. Sus razones tendrá. Aquí está este restaurante de comida mexicana, gourmet. Se llama El Catrín Destilería. Bastante, bastante nice el restaurante. Comida mexicana, pero de alta cocina. Si bien, bien chiqui, como dicen ahora. Este, aquí de hecho, estuvimos celebrando la cena de año nuevo hace dos o tres años con unos buenos amigos. Adrián y Víctor, saludos chavos. Acá, está otro restaurante que se llama Pure Spirits, un Oyster House & Grill. Un patio, muy nice. Especial para esta temporada. Y acá está el lugar que se llama The Town House General. Vamos a entrar a ver que nos encontramos por acá. Wow. Es como un museo de las piezas que tenían. Acá, en la destilería, toda la maquinaria que utilizaban en su momento. Y de todos los negocios que hay por acá también. Es como un pasillo en medio de los negocios. Piezas únicas de cristalería, de joyería, de artículos para el hogar. Un espacio para venir a sentarse y disfrutar de un café o un bocadillo. Es como una botana, como decimos nosotros. Estas tastas bastante peculiares. ¡Canada! Aquel ganso ahí. Oh, las almohadas que ricos con las patas de los polares. Herramientas que en su momento fueron utilizadas aquí. Y hay un gasto ahí. Bayos públicos. Se imagino que era como un tipo caldero. por supuesto una caja automático es algo más moderno especialmente para los turistas que andan por acá y estos son grinders son para moler cosas para limar cortarlo en un sentido bastante old fashion bastante histórico tiene este lugar alcohol in industry y ahí está adentro del vaso de ensayo la destruiría acá está esta maquinaria un poquito de remembranza de la época industrial del siglo pasado ya son tiendas de sombreros de ropa una prensa aquí tiene la marca g.m. robinson de cincinnati ohio maquinaria que en su momento fue utilizada para las cosas que se hacían por acá que era la refinación de whisky y seguimos otra vez que está en la calle en la... como dijimos que se llamaba? aquí está en la calle y vamos a una cervecería que es la mill street prensa de j.m. y vamos a ver si estamos en el centro de la calle exceso es uno de los sitios esta es la desterilla que tienen que conocer cuando estan de vacaciones por aca en Toronto vamos entrar la Beer Hall que puedes comprar cerveza fria para llevar a tu casa asi como los artículos profesionales a Mill Street Bottles Shop y este es el oh si quieres probar mira puedes probar aca a diferentes tipos de cerveza que ellos tienen un trago a ver si no vamos aca hi how are you? se ve muy muy nice el ambiente un tipo de sport bar combinado con una cerveceria a ver si no lo he dicho y aca en esta pared tienen todos los tipos o no son todos los tipos pero muchos tipos de estos utensilios que se usan para servir cervezas de barril no pueden venir a a jugar un tipo de de juego miren aca esta toda la historia de los tipos de cerveza que tal? bueno estas son una probadita de lo que tiene Middle Street Brewery para conocer las maquinas destiladoras de cerveza aqui ademas para que uno pueda ver el proceso ok seguimos y bueno seguimos aca de vagos por estos edificios históricos asi es alrededor cuantos son? alrededor de 40 edificios son edificios de la epoca que es la epoca victoriana la epoca victoriana y sabias que formar los 40 edificios de la epoca victoriana la arquitectura industrial lo hacen la coleccion mas grande de norteamerica ah si? pero es que edificios que nada mas tipo industrial o que? si de la arquitectura industrial no pues viste la manera que se se remodelaron se preservaron en su sentido original si es es una cosa impresionante que tienen que ustedes conocer aca cuando vengan a la ciudad de Toronto que tal? que tal? tendran tablao y se llama la madrina El patio y el edificio donde esta albergado Este distrito fue considerado en el año de 1988 88 No hace mucho Miren acá por ejemplo tenia una stage Este es un momento que esta muy padre esta bien loco Esta es una una stage ¿Lataforma? Un escenario Llegamos tarde Llegamos tarde al festival Si no Que mal Ah el piano A ver acá el piano man Vamos a hacer el piano man A ver Tocará o no tocará bien A ver Tocará Veamos Música maestro Música 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 es música Música es música Así dijo el maestro filósofo regimontano José Miguel Celso Piña Celso Piña El rabel del acordeon Y yo soy el inexperto Y malo para el piano Y yo malo para mover este artefato De repente Así que cuando andan por acá Y se saben tocar A las teclas Ay esa cosa se mueve mucho Se pueden echar una Una piecita acá de balso Algo acá Una redoba Una redoba Y algo muy tranquilo ¡Oh esta padre! El piano más de alto es Chono De Billy Chow Muy bien, bravo! Bravo La pieza del vago Ay cuidado que se mueve Ay Ay, esa Zayda que es tremenda Manejando la tecnología Buenísima Buenísima, buenísima Ya se dieron cuenta, amigos Amiguitos Vamos a seguir llegando por los pasillos ¿Cuánto fue fundada en la Gooderfond destillería? No sé, a ver, cuéntanos ¿Ya viste el colosito de la puerta? ¿Vieron más? Rosa mexicano Chido ¿Cuándo fue? 1832 La destillería And Words Así es Y llegó a producir más de 7 millones de litros De whisky para el mercado mundial Wow That's a lot of boost Generando movimientos De mercancías y transacciones Comerciales vital para el desarrollo Económico de Toronto en su época O sea, era como que la La industria acá torontiana El que hacía fuerte acá la ciudad Porque acá Véndale whisky Véndale y Cuando más con el Me imagino que a lo mejor consumían bastante, ¿no? También Eran bien acá Eh, whiskeros ¿Qué tal? Y aquí, mira todos estos Estos negocitos Aquí en las En lo que en su momento eran las Las bodegas Hay mucho negocitos Galerías de De arte Suvenirs Aquí por ejemplo Este edificio Era el Barril Wash House En 1856 Y se alteró Antes de 1916 Fue usado Originalmente Para lavar los barriles Y después Fueron oficinas Y laboratorio ¿Eh? ¿Qué tal? Y esta Fue designado Bajo la Ley de Ontario Heritage Algo así como Para hacer los Edificios Este Considerados Históricos En 1976 ¿Qué tal? No sé Hay bastante Historia De De Toronto Por acá Seguimos Ah, ya pasamos El El monumento A la Al Peace and Love No lo pasamos Ahí Mira nada más ¿Eh? Así ¿Verdad? Vienen acá Hay unces enteros Peace and Love La Rosada Peace and Love ¿Eh? Saquen la Pandora Igual ¿Qué creen que también? ¿Qué creen? En esta parte Por leer En la arquitectura También se han filmado Películas De Hollywood Ah, sí O sea Los gringos Han venido a filmar acá Ya sabes Aquí Toronto Vienen a filmar Películas Series Así es Ajá Bueno, pues aquí también En la distillería De Toronto Se ha filmado Por ejemplo ¿Cuál? Algunas escenas De la película De X-Men De X-Men X-Men Así es Que loco También la película De Chicago Y Cinderella Men Por mencionar alguna Ajá Bueno, pues Que vean Son bien internacionales acá Oye, ¿Y este monumento De la araña Que onda? Wow, pues es un monumento De la araña Digo, parece araña No sé Digo A la araña ¿Eh? Parece Es el de El de Big C Big C ¿Qué araña? No, se parece Al que está en Montreal Ah, ¿Al Montreal? En Montreal No, en Ottawa Perdón No, te voy a corregir A ver Te voy a corregir Porque mucha gente Piensa que ese monumento Es en Ottawa Y no es en Ottawa Entonces Está en Gatineal Está de aquel lado El río Sí, ¿Cómo no? ¿Es este lado? ¿No? ¿Es de aquel lado? No cruzamos No ¿Es de aquel lado del río? Es de este lado Es en frente de la capilla Sí Está justo antes de cruzar el fuente Aquí tenemos una controversia A ver, ayúdenos amigos Aquí tenemos una controversia El monumento Parecido a este Hacia Arañosco Está ahí en la frontera Entre Ottawa y Gatineal Ahí pegadito al río Ottawa Está del lado de Otario O del lado de Quebec A ver, ayúdenos Vamos a Vamos a dejar esa Esa controversia Y a ver quién Si gana la Zayda Pues ¿Qué le daremos? ¿Qué le daremos? ¿Qué le daremos? Le daremos la razón Pues sí, exactamente Y si tengo la razón yo Pues Pues Yo siempre tengo la razón Pero como que ya Siempre sale con la suya Entonces Este Ya saben ¿Cómo es esto? Ya nomás Estos barriles La carreta esta Con antiguos barriles Muy 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 A la old fashion Muy a la A la antigua Este sentido Histórico Característico Y claro Combinado con Edificios Más nuevos Principalmente De Departamentos Aquí Se construyeron Un par de Un par de torres Aquí se pueden Aquí las podemos ver Sobre el mismo distrito De la de Estribir Combinando Lo antiguo Lo contemoral Lo nuevo Y lo que está considerado Ya Patrimonio De la ciudad En este caso Acabamos de llegar A este lugar Nos lo dejamos La semana pasada Que mucha gente Viene a tomarse La La foto Es el famoso Corazón Y se nos quedó Atrás Creo que le han Autógrafos A alguien Ah no No es cierto Alguien le está pidiendo Que le Podría llegar A tomar una foto Pero ahí viene Bien Nosotros Allí Seguimos Caminando Él Este distrito Está Bueno Resumiendo Después de que La salida Me agarró Las oreñas Y me echó Para atrás No, no es cierto Por lo tanto Pero Sí me dijo Eh, vente para acá Ahí está el nombre De la araña La araña La dañuela La dañuela Esta se llama Eat Algo así Como comer ¿Como comer? No Eat 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 Ah, como eso Y Te Eso Es eso Es eso Es una araña Es eso Como el payaso Eso Como el payaso Eso Y acá Ah, me decías Que acá Este restaurante De chocolate Es bastante famoso Es un Es un chocolate Tipo bistro Se llama Cacao 70 O Cacao Se ve bastante Nice Y seguimos Ahora sí Para El corazón De melón No Corazón rojo Y por acá Encontramos También Algunas Otras Tiendas Bastante Únicas Happy Camper Happy Camper No No Acá Una Ah Una galería De arte jetzt Estaba en Fransuat Y miran y bonito y está padre los colores bastante vivos ese se me hace que lo hubiera hecho voy a echar una miradita para para adentro no se ve muy bien pero parece que la colección de arte moderno está bastante nice y ahora sí, vamos al famoso corazón y ahora sí, ya, 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 mucha mierda sí, 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 darte sosiego, darte sosiego oye, aquí también es el Christmas Market ah, bueno, eso sí es en diciembre en diciembre, ya mero sí, ya va llegando diciembre y sus posadas ya va llegando, ni madre, también la madre no, pues me salió, oye perdón, le salió de la calma no, qué, qué, qué ibas a decir Nel Pastel pip, 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 pip ay, qué padre se ve cabían en la raza a tomarte las fotos vamos a quitarlo de acá en medio porque estamos en sus fotos en la famosa foto del corazón esta la pueden encontrar aquí en la esquina de Parliament y esta es una privadita que se llama vamos a ver, acá está la nombre de la calle no, Mill Street es la que sigue que está aquí a prácticamente cinco metros pero esta esta es una privadita que realmente es peatonal porque no, este no se puede decir una de las calles autos, perdón se llama Gritz Mill Lane aquí tenemos que movernos a un lado porque este señor va a pasar thank you very much y se llama la calle Gritz Mill y aquí está la señal del la distillería y ahí van a encontrar el corazón de menos bueno nosotros ya recorrimos bastante aquí la distillería y seguimos a otra parte de la ciudad de Paloma ¿a dónde vamos ahora? a donde sigamos caminando a donde el viento nos lleve a donde el vago mayor me lleve ok cambio fuera bye chau chau la comunidad cristiana y delán monte de santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario también puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la palabra de Dios y si te encuentras en Toronto estamos en el 88 Park Lown en Etobicoke todos los miércoles a las 7 de la noche juntos creceremos espiritualmente estudiando esta hermosa palabra de Dios ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual te esperamos ¿te gustaría conocer las Cataratas de Ñágara? que ha habido mi nombre es Tete García co-director de Vago por Toronto y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas de Ñágara y a la región vinícola de Negrón de Lake desde la ciudad de Toronto si quieres más información de todos nuestros servicios contáctenos a través de nuestras redes sociales estamos en Instagram estamos en Facebook ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas chao chao mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá en mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc hacemos toda clase de documentación sobre inmigración llevamos a cabo refugios razones humanitarias visas de estudio de trabajo de turismo acérquese consúltenos a nuestra oficina estamos siempre dispuestos para usted y los espero aquí en Santos & Associates en la esquina de Kirk & Wilson con una sonrisa para usted y para su familia bueno y está ya cayendo la noche de verano aquí en la ciudad de Toronto en el downtown digamos de conocer uno de los lugares de los edificios más icónicos de la ciudad el Flat Iron Building o la plancha como le dice a José Miguel bueno yo le digo que la plancha pero ya el edificio de la plancha ya Saida me corrigió me dijo no en ninguna parte se menciona que es la plancha eso te lo sacaste tú de la manga no se traduce no seas no seas naco o sea no es cierto eso no y bueno pero no el nombre el nombre del edificio se llama Gooderham The Gooderham Building el edificio Gooderham y fue el ahora sí que las oficinas centrales de la esterrería de la esterrería este era su head office su casa las oficinas centrales acá de la esterrería sí hasta 1952 fueron oficinas de Rubio y Metraltar en Cuba con una de la esterrería de la esterrería ¿no? bien oye y también hay este edificio más de Nueva York que dio bueno de hecho el edificio de Nueva York fue el más es el más famoso ¿el de Nueva York? sí de hecho no es el de Nueva York sin embargo este edificio es el primero ¿se construyó primero? sí este es el original este es el de Nueva York es la copia sin embargo es de Nueva York por alguna razón ¿por qué? porque es de Nueva York o será porque es de Nueva York es el más el más famoso bueno pues vamos a cruzar a esperar para cruzar la calle y conocer un poquito más de este ¿te viste detrás de la Cien Tower? a lo lejos vamos a acercarnos un poquito más hacia la izquierda para ver si podemos tener una toma mejor de la de la famosa Canadian National Tower que es el significado de la palabra de las dos letras Cien Tower que es nada más una forma corta de decir Canadian National Tower que es la torre nacional de Canadá al fondo se alcanza se alcanza a ver detrás de los edificios de de estas corporaciones financieras ¿nos cruzamos? ¿nos cruzamos? ¿nos cruzamos hacia allá? a ver si no nos atropellan aquí es una 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 y es uno de los lugares más fotografiados cuando visitas la ciudad de Toronto aquí está la placa de hecho la plaquita la placa fue considerado sitio histórico nacional en 1975 hasta 75 así es en 1975 y fue construido a finales del siglo XVIII cuando la familia Goodenham quería mostrar arquitectónicamente el éxito que tenían en el negocio de la distillería ¿qué tal? ¿qué tal? no pues es que les iba bien a los votos y luego pues dijeron vamos a hacer un edificio acá que muestre que somos acá bien bien pípides nice entonces pues se aventaron este edificio me imagino que el terreno estaba como descuadrado ¿no? si pues tiene una forma triangular así que ¿qué podemos construir aquí? a ver vamos a traer al arquitecto y trajeron al arquitecto David Roberts y construyó el edificio ¿y sabes qué costo tuvo el edificio en ese entonces? ¿cuánto costó el monumento? 18 mil dólares no manches 18 mil dólares 892 ¿qué tal? querían construir un edificio único y que exactamente representara el éxito que tenían como como empresarios como compañía exactamente ¿qué tal? no pues la verdad es que sí y después el camioncito de la basura por eso tuvimos que salir del aire por un momento por aquí mi camarógrafo como que no vio el camioncito te ve está ahí en maleta este 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 mi camarógrafo esa toma está mejor está padre es que estamos les vamos a presumir que estamos estrenando equipo si traigo camarógrafo ahora sí es lo que estamos presumiendo es lo que les estoy diseñando ahora sí traigo camarógrafo chicos ahora no ando filmando sola traigo al señor de los efectos especiales a ver oh ya no quiere decir nada cric cric eso supone que es un grillo no coment no comentarios bueno vamos a seguir caminando entonces y aunque es ya tarde todavía hay bastante movimiento, en el centro de la ciudad, en el downtown, mira aquí en la parte de abajo tienen un, una cantina, un puff, a British puff, indeed, of course, un edificio además de 5 pisos y ahorita es uno de los espacios para oficinas más caros de la ciudad, o sea de por si es caro la ciudad y este es así como que más caro, porque es viejito acá, por histórico, aquí es el patio del pub, vamos a una plaza, la plaza Berkshire, tiene poquito que la remodelaron y les quedó bien, bien nice, se tardaron un buen rato porque recuerdo que, ah, acá en torno a las obras se tardaron un ratito para hacerlas, pero les quedan bien, bien chidas, o conocida como la plaza de los perritos, si, la raza la conoce como la plaza de los perritos, y tiene este, déjenme mostrarles, en la parte de atrás del edificio, miren nada más, esto pareciera que es como unas ventanas, algo así, pero no, está pintado. Sí, también es muy popular para las fotografías de Instagram, es también en la parte trasera del edificio, muy popular también, esto fue pintado en el año de 1980, ahí, hasta pareciera que uno está sacando la mano ahí, pero pues no, pero pues no, 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 está pintado, como, no se les ocurra subirse ahí porque, no, es pura pader, es pura pader, y ahora sí vamos a la, a la fuente de los perritos. Vamos paseando de noche, pero aquí regularmente la, la gente que trabaja en los edificios que están alrededor, en las oficinas, aquí vienen a tomar su lonche, como podrán ver las mesitas para sentarse, para botanear, para hacer lonche, exacto, y claro también los perritos, mira, a este lado hay uno, moscó, para pasear. Sí, la rosa trae un mascota, ¿verdad? Sí. Para pasear. Bueno, y así se ve la, la fuente de los perritos de noche. Aquí en... Sí, son alrededor de 27 perritos. y arriba tienen el premio mayor que es un hueso de oro el hueso de oro es un perrito que está vendiendo a por abajo no me referia a que raza, y aquel perrito que es? no pues si es raza, como que si es raza si es raza todo son razas, es un managol es que parece un golden, no? ¿un golden es que? pareciera, no? ah que bonito es un gato? este es un gatito no, por este rey después de unos problemitas técnicos es normal, anda uno en la calle y anda con estos aparatos tecnológicos bien modernos que pues uno anda ahí aprendiéndole y vemos aquí a la raza hay unos tours en la noche aquí en el centro de Toronto que son como ghost walks son caminatas de mandalmas y ahí anda la raza ya enseñándole los lugares que se dice que están embrujados y las casas y contándole las historias y nosotros estamos viendo acá los perritos de la fuente y este, en particular este este que no es un perrito no es un canino es un termino que estaba como ay, está bien bonito si, este es un se nos quedó viendo cuando tuvimos las fallas técnicas con su familia un impostor si es que no le sale agua de la boca no como aquí, mira este parece un pastor de mano este parece un pastor de mano y aquí parece un pu ahí está mira que es un salmán largo mira, mira mira que animalón mira más ahora que no se escuchan o escuchan más el río del agua no, pues esperemos que nos escuchen si no, imagínense esos son San Bernardo mira más que animalón que animalón R hay hay dalmatas en la parte de arriba así les quedó se nos quedó muy nice esta fuente aquí en la calle está ubicada sobre la calle de Wellington y Front entre Wellington y Front muy cerca de Church aquí está ubicada la plaza en la parte de atrás en las espaldas del Lutheran Building del edificio de la Flat Iron Flat Iron y quería decir plancha ok, dilo dilo no, no ya no lo voy a decir porque dilo te va a sentir mal si, me siento mal me siento mal siempre pasamos por aquí ya, defido la plancha defido la plancha y no no, que no es el defido la plancha es el Flat Iron o el Lutheran Building si bueno, pues aquí seguimos caminando sobre la calle de Front de Street a un lado del de este auditorio que se llama el Sonny Center se ha puesto muy de moda de unos años a la fecha que las marcas y las compañías patrocinen el nombre de los auditorios y este es el de Sonny el Sonny Center ya la Sienta se ve que pareciera que tuviera los colores de México ¿cuál? la Sienta ¿no? ah, no ya cambiaron ya está subiendo el color rojo parece que he visto verde, blanco y rojo y en Patriota los hay bueno, ok entonces no sé alguna otra que no sea México ahí está de color de color y ahora está y hoy te va aparecer ahí la no sé la de zapatilla ¿la qué? ¿la qué? ¿la qué? ¿la qué? o simple Sonny Center for the performing arts Sonny Center o sea así para que pues creo que la la ¿sabes quién se va a presentar aquí en septiembre? ¿quién? la banda MS ¿es aquí? sí aquí se van a presentar creo que el 7 de septiembre ¿pero aquí no se puede bailar así? no, no se puede bailar yo no sé la verdad bueno vamos a venir a escucharlos y todo eso de fin sí, sí, sí sabe me está pisando les digo vengo siendo vengo siendo abusado es que vamos caminando como que de ladito no sé si les pasa a ustedes de forma peatonal ay, ¿a dónde llegamos? llegamos a la de Yonge las calles aquí empieza el Yonge aquí empieza el Yonge 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 es el edificio del Hockey Hall of Fame el museo de la fama de hockey vamos para allá vamos para allá vamos para allá y vamos a acercarnos aquí al Hockey Hall of Fame el edificio de la Salón de la fama del hockey que en Canadá es muy no, yo tampoco sé que los Mufflips son malamente esa idea porque vivimos en Canadá y debíamos saber o más ya ves vamos a poner una mejor toma porque esta muy muy cerrada muy cerrada este en la mera esquina de Tron y Yonge y y y y a lo mejor no mucho pero a lo mejor un poquito de historias de hockey este fue un una edición especial de oh sí mucho tiempo sí no sé ah el del el Subway una edición especial de la moneda de la moneda cuando ganaron es que en 1972 en 1972 un momento histórico que es ajá es la única vez que ganaron el 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 equipo del Ziziki en el 72 en la serie mundial en contra de Rusia buen punto aquí ya se ven el monumento a los los monitos el monumento al jugador de hockey no son monitos o sea changuitos ahí dice monitos hockey hall of fame el museo de la fama de hockey por supuesto porque no puede faltar la ajá no puede faltar el juvenil y todo eso que se llama speed of hockey bueno ahorita está cerrado ahorita noche pero estamos paseando estamos vagando hoy de noche está muy agradable también para caminar y pues bueno seguimos caminando un ratito más y una de las cosas que en verano es muy común ver aquí en el centro de Toronto son esta belleza de juguetes no puedes dejar pasar la oportunidad no no como crees como crees mira nada más un periquito un periquito un periquín el número 6 el perico número 6 el perico número 6 que belleza que belleza que belleza 1, 2, 3, listo, ahi estamos de nuevo, los vamos a dejar esta vez porque ya nos hemos quedado a dormir, bueno también porque ya se va a acabar el programa, porque ya se canso, ya se acabo el programa, ya se acabo el 20, pero vamos a seguirle debajo en la semana que entra, por el centro vamos al Tito que nos hicieron, vamos al Graffiti Valley, vamos a Chinatown, vamos a quien nos marque, vamos a ver a la isla, a ver a que nos alcanza, a ver a que nos alcanza, a ver a que nos alcanza de tiempo y de espacio y de ganas, ganas no te faltan, bueno más o menos, esperamos que les haya gustado el programa, dejen los comentarios, que opinan, que piensan, digan, eh, nombre, háganme acá, quítenle acá, píguenle acá, este, sean menos monótonos, no sé, digan más tonterías, o alguna otra cosa que les ocurra, este, ahí déjanos, ahí en los comentarios, por favor, bueno, vamos a dejarla con una momenta para más adelante, así porque aquí atrás está, esta parte del edificio que está aquí, ah, este edificio es Union Station, Ah, espera, 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 ah, ya no sale mi mar, espera, esa, ahí está la mano de arriba, esa, ahí, 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 ese que está aquí, esa, 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 ah, no, esa es mi cabeza, es la, esta es la cabeza, no, esta que está aquí, es la CientAu, la torre canadiense nacional, aquí, aquí, ahí, 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 ahí la estoy sosteniendo, justo ahí, es la estación de tren en de Union y el CientAu, así es, ahí se quedan con esa, con esa bonita imagen, chicos, muchas gracias por seguirnos, por vernos y nos vemos la próxima semana